hola chicas como estáis bienvenidas otro día más al canal bueno uno de mayo principios de mes todas esperáis ese vídeo de compras pero este mes no va a ser así no lo sé si el mes que viene habrán compras pero bueno como ya os comenté el mes pasado he parado con el tema de compras simplemente iré comprando pues a lo mejor es yo que sé algún caprichillo por ahí que ve alguna novedad sobre todo también cosas de reposición de lo que voy usando más pero eso de comprar a lo bestia y innecesariamente cosas de uñas por la verdad es que se ha terminado lo siento mucho para todas vosotras que siempre esperabais este vídeo que os dejaba los enlaces bueno tenéis un montón de vídeos al respecto tener los enlaces y bueno ahora lo que voy a hacer es enseñaros dentro de lo que es de todo lo que tengo en mi rinconcito para enseñaros algún producto en concreto que estoy pues súper encantada que volvería a comprar que aunque no sea el mismo modelo el día que se me estropee puedes buscar algo parecido pero bueno en esta ocasión que sé que os encanta este aparato os voy a enseñar este mini mini torno o torno portátil vale este de aquí que es de la marca vele ya hace pues como dos o tres años que lo tengo y la verdad es que bueno estoy encantadísima me lo regalaron por reyes y la verdad es que estoy encantada porque lo uso cuando me voy de fin de semana cuando he tenido que hacer alguna alguna amiga pues que ha ido a su casa y la verdad es que la batería dura una eternidad es súper sencillo también lo llegó a usar aquí cuando estoy aquí en el rinconcito también lo uso a veces y nada os lo quería enseñar que es súper súper sencillo barato no fue las cosas como son barato no fue porque me parece que costó unos 150 euros no sé si estará en stock os lo lo dejaré en la cajita de información se compró en amazon vale y bueno este es lo que es el modelo vale aquí podéis verlo es sencillo ya os digo no tiene apenas pues aquí el botón de derecha e izquierda el botón de encendido y el mismo botón de encendido es con el que regulas la velocidad aquí lleva lo que es el conector para para el lápiz este lleva esto también para apoyarlo y luego incluso pues tenéis esto que yo lo tengo puesto en un soporte de estos así como para el móvil lo tengo puesto así vale así lo dejo puesto en la mesa a ver si lo puedo enseñar lo dejo así apoyado veis aquí queda así apoyadito y no se me cae ni nada y entonces pues para encenderlo pues simplemente le damos aquí y ya empieza a girar vale el lápiz es sencillo son de estos que son que se gira a un lado puedes sacar la punta y para para sujetarla y que no se salga lo tienes que girar para la derecha el lápiz es genial pesa un poco pero bueno es bueno no hace apenas ruido vais a ver mirar ahora lo tengo a tope vamos a ponerlo a tope aquí tenéis el ruido que puede llegar a hacer a tope o sea imaginaros que no no hace apenas ruido esta punta no venía incorporada estas son de las cinco en uno es el grano fino que es la que compré en amazon que también en los vídeos de compras os las he enseñado pero bueno este torno creo que venía con alguna punta de cerámica alguna broca de estas de cerámica y cosas así y nada y deciros pues bueno que si se me estropeara y hubiera el mismo modelo yo creo que repetiría pero si no pues hay diferentes variedades de este tipo de tornos portátiles que la verdad que va genial ah bueno para cargarlo que no os lo he enseñado lleva por aquí un cable que es especial que bueno que también algunas lámparas de uñas incluso lámparas de ver mis lámparas que ahora están iluminando este espacio llevan ese conector o sea que es un conector bastante universal y nada os recomiendo si no tenéis un aparatejo de estos os recomiendo que ahorréis un poquito y os compréis algo así porque siempre va muy bien tenerlo a mano porque si se nos estropea el de sobremesa que a mí se me dio el caso un día se me estropeó el que yo tenía y me fue muy bien tener este porque hasta que me llegó el nuevo pues tire de este o sea que la verdad estoy súper encantada con este producto así que nada esto es todo si tenéis alguna pregunta alguna cosa o sugerencia o algo sobre este tema me lo podéis dejar dicho en la zona de comentarios y nada como tampoco quiero hacer ahora vídeos muy largos que yo sé que vosotras os encantan pero no quiero tampoco aburriros aquí os dejo esta segunda reseña de este artículo deciros que después de probarlo durante años sigue funcionando y me encanta y nada y a principios del mes que viene si no han habido compras pues os traeré otro aparatito de mi rinconcito así que nada ya me despido de todas vosotras os mando un besazo un abrazo que como siempre estará aquí los sábados y nada y siempre pues os digo lo mismo si os ha gustado me encantaría que me regaláis un like compartir por las redes sociales suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos el próximo día chao